Bendito es tu nombre, Señor amado Recibiremos la palabra diciendo ¡Aviva tu palabra! Lo desea usted con todo el corazón Bendito es tu nombre, Señor amado ¡Aviva la palabra! Con tu pueblo, mi Señor Y la suplir me llama De tu amor divino, Alba en ti ¡Aviva la palabra! Bendito es tu nombre, Señor amado ¡Aviva la palabra! 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 Amén. 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 Padre, le damos gracias Señor Jesús por encontrarnos una vez más en este lugar. Amén. 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 Bendícelos hermanos de Lanco, Padre, los hermanos de Valdivia, bendícelos hermanos de Copiapó, Señor, que están sintonizándonos en esta hora, y en algún lugar del mundo, si nos está sintonizando también, te rogamos por cada uno de ellos. Le damos las gracias, porque tu palabra es la misma de ayer, de hoy, por los siglos, y permítelo entrar en tu palabra en esta noche, Padre, quizás sea la última predicación del año, de este año 2016, que ha pasado como el viento, Padre, y ya estamos entrando al 2017. Te suplico que este año que viene, Padre, todas nuestras vidas sean cambiadas, todas nuestras mentes sean cambiadas, y guíanos, Padre, para que tú cambies nuestra mente, porque el gran problema que tenemos es nuestra mente. Pero tú la puedes cambiarla, Padre, porque tú eres un Dios que nunca ha fallado, tú nunca has cerrado, Señor, y te damos las gracias, y ahora te lo entregamos todo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos, mi hermano, abriendo esta Biblia en Hebreos. Hebreos, creo que es Hebreo 1. Hebreos 1, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amén. Vamos ahora a Juan 1. Juan 1, 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Señor, te amamos, te bendecimos, y permítenos, Señor, entrar en tu palabra, y que tu palabra caiga bien en nuestra vida. Y, Señor, y lo unimos contentos, gozosos, de saber que tú nos has hablado esta tarde. Te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Jesús Jesucristo. Tomamos asiento, mi hermano, y les voy a rogar la oración a todos ustedes, que estemos orando, clamando, deseando que el Dios de la gloria nos guíe este año y nos viene encima. Amén. Ha pasado un año rápido, un año volando. Damos gracias que esté nuestro hermano Nacho. Y también veo a nuestro hermano Zúñeca acá. Gloria a Dios. Hacía quizás meses o años que no lo veo. Amén. Pero Dios los está mirando. Gloria a Dios. Dios sabe dónde están. Amén. Amén. Y estamos aquí dándole la gracia al Dios de la gloria. Yo les quiero decirles que este año, los hermanos que han estado perseverando y caminando, podemos decir, mi hermano, que es un año que ha pasado sin que nos demos cuenta. Amén. Será que nosotros pasamos reunión, pasamos leyendo, pasamos orando, pasamos pelando quizás. Y se nos pasa el tiempo. Y no lo sentimos el tiempo. Quizás mi hermano que trabaja de guardia, mi hermano Riseño, tiene guardia de 12 horas. Mi hermano aquí también, Pedro Peralta, tiene guardia de 12 horas. Y los hermanos, no sé si otro hermano trabaja de guardia. Pero los que trabajan de guardia, están 12 horas y 12 horas para la casa y 12 horas leyendo. Y cuando tiene tiempo, mi hermano Riseño está aquí en reunión, mi hermano. Así que le damos la honra y le damos la gloria. Amén. Le damos la alabanza. Amén. También aquí veo a nuestro hermano Cristian, 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 hijo de mi hermano, de mi hermano Leiva. Así que Dios le bendiga. Amén. No le veía de antes que se casara. Aquí tú. Amén. Pasa el tiempo y no nos olvidamos. Amén. Dios es el mismo de ayer y por los siglos. Amén. Yo quiero pedirle la relación este año. Este año ha sido un año maravilloso para todos nosotros. Hemos estado trabajando en la parcela y hemos estado haciendo trabajos. Estamos bastante atrasados. Así que el lunes, el lunes que es feriado, no se sientan mal si no voy al paseo con ustedes. Me quiero ir a trabajar porque el tiempo que me queda es muy poco. El lunes, el martes 2, llega un matrimonio de Mendoza y el día juez ya me estoy yendo a Lanco tras eso. Yo estoy predicando viernes y sábado y domingo. Así que el tiempo vuela para mí. Así que Dios nos ayude, mi hermano. Amén. Que Dios me dé un hermano más, con ese lo hago dos. Podemos trabajar perfectamente bien. Estamos haciendo el cierre. Tenemos que hacer aproximadamente 120 metros de cierre. Estamos haciendo el hoyo a dos metros, colocando los postes. Así que ayer hicimos 16 metros. Bueno, que el lunes podamos hacer 20 metros sería una bendición. A Dios sea la gloria y la honra. Amén. A Él le damos toda la alabanza. Él es digno de toda la alabanza. ¿Cuántos están contentos esta noche? ¿Cuántos han venido a desear? Ah, también veo a mi hermana. No la había visto, por eso. Si ha venido no la ha visto. Yo le digo a mi hermana, no me acuerdo el nombre de ella. Bueno, es Santana. La viuda negra, ahí está mi hermana. Bueno, ella ha tenido como 8 o 9 picazones de la araña y hasta inmune, hermano. Así que me ha mostrado su cuerpo donde tiene las picazones. Y a ella no le entran problemas. Porque Dios es el mismo de ayer hoy por los siglos. Me contaron, no sé si será usted, que un día una araña la picó, tomaron un ajo, lo pusieron ahí. Y con eso fue toda la sanidad, hermano. Amén. Alguien puede pensar, un ajo ahí, una picazón, pues, hizo la sanidad. Amén. Esto es para creyentes. Amén. La persona dice, lo picó la araña en rincón y se va a morir. Bueno, eso es lo que piensa la persona. Pero el creyente siempre está deseando lo mejor. Dice el profeta, lo que el hombre teme, eso le va a suceder. Hay muchas veces personas que viven enfermas porque viven pensando que están enfermos. Ellos viven trayendo al diablo a sus vidas. Amén. Pero la persona tiene que estar, si está enfermo, tiene que estar creyendo que Dios es el sanador. Amén. Si la persona siempre vive una vida amargada, vive una vida triste, es porque no está confiando en Dios. Y cuando la persona vive una vida amargada, es porque la persona se está mirando mucho a sí mismo y no mira lo que Dios hizo por ella. Amén. Así que aquí, ¿a quién, quién de aquí en la iglesia puede decir, yo le decía a un hermano esta tarde, ¿quién aquí en la iglesia puede decir que en un momento no se ha enojado o en un momento quizá le ha salido una palabra dura? Porque este cuerpo es carne. Amén. Y estamos lidiando con él. Amén. Amén. Y como yo le digo, ¿quién de los matrimonios puede decir que nos ha peleado? En un momento ha discutido. Amén. Todo matrimonio tiene sus discusiones. Pero lo importante es que dice la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Así que en eso le damos gloria y honra. Amén. Quiero terminar el año hablándoles de dos puntos importantes. Amén. Quiero hablarles de la oración y de no malinterpretar la palabra. Amén. Andaba buscando un tema que quería terminarlo y no alcancé. Y me encontré con esto, así que se lo voy a leer. ¿Cuánto desean que Dios lo ayude? Amén. Porque Dios es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Amén. En el mensaje de Cristo revelado en su propia palabra, predicado al año 64 o 65, perdón. Amén. Dice, ahora voy a hablar sobre este tema de Cristo revelado en su propia palabra. Como la bienaventuranza, allí está un retrato de Cristo, como sobresaliendo, allí es donde pensé en este tema. Ahora, Cristo y la palabra es lo mismo. Amén. ¿Cuánto lo creen así? Amén. 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 Ellos dicen cómo fue la Biblia. La gente dice, yo iba en carro con un hombre no hace mucho tiempo. Él dijo, piénselo. Nosotros aquí en esta tierra, de la manera que somos, y solo sabemos o solo podemos decir que somos salvos por una fábula judía llamada la Biblia. Yo dije, señor, no sé cómo usted dice eso, pero yo no creo que es una fábula judía. Dije yo. Él dijo, bueno, uno ora y a quién le ora uno. Yo le pedí tal y tal cosa, ciertas cosas, y no las recibí. ¿Cuántos creyentes a veces ora, ora y llora? Me decía una niña hoy día que ha orado, ha buscado y no ha recibido nada. Bueno, Dios, a ese le permite. Amén. Que no nos conteste. Mire, yo dije, usted ora mal. Nosotros nunca deberíamos de orar para cambiar la mente de Dios. Nosotros deberíamos de orar para cambiar nuestra mente. El problema no es la mente de Dios, es nuestra mente. Amén. Dios nos puede hablar, corregir en un segundo. ¿Cuántos saben que el gran Jehová y Iré, el gran Cristo, tiene que estar caminando dentro de nosotros? Y si no está caminando, está alrededor nuestro. Y él nos va a decir, no hagas eso. O no mires eso. O cuando tú vas a hablar mal, ¿qué estás haciendo? Él lo está arrepentiendo constantemente. Pero el profeta dice, nosotros nunca deberíamos de orar para cambiar la mente de Dios. Dios, nosotros deberíamos de orar para cambiar nuestra mente. Amén. La mente de Dios no necesita ningún cambio. Ven, ven, está correcta. Yo dije, no por lo que uno oró. Yo, yo conozco a un joven católico, una vez tenía un libro de oraciones, diciendo oraciones, y para que su madre viviera. Y ella murió, y él tiró el libro de oraciones en el fuego. Ven, yo no estoy en favor del libro de oraciones, pero de todas maneras, ven, ustedes toman la manera incorrecta. Ustedes le están tratando de decir, a Dios, ¿qué hacer? Y ese no es el propósito. Amén. La oración debería ser, Señor, cámbiame. Para cuadrar con tu palabra. Mientras la persona ora y cree que lo que va a orar, Dios le tiene que contestar, no, mi hermano. No, el problema es que nuestra mente tiene que cuadrar con la palabra. Y por eso es que mucha gente ora mal. La oración debería ser, Señor, cámbiame. Para cambiar, para cuadrar con tu palabra. No, 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 déjame cambiar tu mente. Tú cambia mi mente. Ven. Tú cambia mi mente hacia tu voluntad. Y tu voluntad está escrita aquí en el libro. Y, Señor, no me dejes ir hasta que tú formes en mí, mi mente, exactamente como tu mente. Así que Dios nos ayude este año. Que cambiemos nuestra mente. No es lo que nosotros queremos, es que nos cuadrar con lo que Dios profetizó. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando mi mente esté formada como tu mente, entonces cree toda palabra que tú escribiste. Amén. Amén. Y tú dijiste allí adentro que tú harías que a los que aman, todo les ayuda bien. Amén. Y yo te amo, Señor. Señor, yo estoy, Señor, todo te está ayudando a bien. Amén. ¿Cuánto lo creen así, mi amor? Amén. Así que Dios nos ayude a que cambie nuestra mente. Amén. 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 Cuando estaba por salir Trump, estaba la gira de Clinton, estaban en la campaña. Todo el mundo estaba diciendo que la mujer tenía que salir, la presidente de Estados Unidos. Habían grandes profecías, habían grandes estudios. Y en eso, un hermano ministro también me hace la pregunta. Y yo estaba en cargarme o no cargarme, estaba ahí. Pero le dije, yo creo que este señor, por ser publicano, yo creo que él puede salir. Pero no tengo seguridad, le dije. Y habían altas profecías. Entonces, su siervo, en esta edad, dijo, altas profecías. Pero esas profecías no tienen que cuadrar con lo que yo pienso. Tienen que cuadrar con la mente de Cristo. Porque él le va a dar el cumplimiento cuando él quiera. No es como yo quiera, es como él quiera. Y a veces nosotros fracasamos porque nosotros queremos interpretar con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con nuestra educación, queremos interpretar la Escritura. Y fallamos. Tenemos que, mi mente, tiene que llegar a cuadrar con la palabra. Y mientras nos cuadre con la palabra, no hay manera. Por eso es que la persona dice, ore, puede orar, orar, orar. Puede venir a la reunión y yo no me contesta. Es que nunca va a cuadrar mi mente con la mente de la palabra. Ahora, Dios puede cambiarte en cualquier momento. No es cuando tú quieras. Es cuando Dios quiere. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Oh, hay personas que pueden decir, oh, Señor, esto al tiro. No, no, no. Dios lo va a hacer cuando él tenga predestinado. Y Dios tiene su tiempo. Entonces, lo que tenemos que pedirle al Señor ahora, Dios cambia mi mente. Para que mi mente cuadre con tu palabra. No queremos que la mente de Cristo cuadre con mi mente. Porque nunca va a cuadrar. Porque esta mente está deformada. Porque esta mente está híbrida. Amén. Estamos todavía habitando en un cuerpo híbrido. En un cuerpo lleno de dudas. En un cuerpo que está sentenciado bajo muerte. Pero hay una promesa. Hay una promesa que Dios lo va a cambiarlo. Así que Dios lo ayude, mi hermano. Dios nos dé fuerza. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto lo haremos este año? Para que Dios cambie nuestra mente. Amén. Porque mi mente no cuadra con la palabra. Amén. Y la persona quiere cambiar su mente. Y ese es el error más grande que puede haber. Ahora, su siervo dice más adelante. El segundo pensamiento que quiero que lo veamos. Ahora, para estudiar la escritura. Pablo le dijo a Timoteo. Estúdiala. Usa bien la palabra de Dios. La cual es verdad. Ahora, esas son tres cosas indispensables en la escritura. Al usar la palabra de Dios, hay tres cosas que ustedes no deben hacer. Ahora, estudiemos estas cosas durante los siguientes diez minutos. Tres cosas que ustedes no deben hacer. Y fuera, en todo el país, donde quiera que estén, por toda la nación, asegúrense de anotar estas en su mente. Amén. Si ustedes no tienen un lápiz, ustedes no deben hacer estas cosas. Le decimos todo el tiempo cómo deben hacer. Ahora, le voy a decir qué es lo que no deben hacer. ¿Lo desean? Amén. ¿Cree usted que Dios nos puede ayudarnos? Amén. Amén. Ahora, ustedes no deben interpretar mal la palabra. Amén. Ustedes dicen, pues yo creo que quiere decir esto. Quiere decir exactamente lo que dice. Amén. No necesita intérprete. Amén. Y ustedes no deben colocar mal la palabra. Amén. Y ustedes no deben dislocar la palabra. Amén. Y si hicieran cualquiera de estas cosas, pone a toda la Biblia en una confusión, en un caos. Amén. No es que Dios esté en caos. No es que la Biblia esté en caos. O sea, usted, yo, con mi interpretación, estoy colocando la Biblia en un caos. Porque quiero que mi mente se sujete a la mente de Cristo. Y es todo lo contrario. Que la mente mía cambie. Amén. Amén. Fíjese. Interpretar mal a Jesús en la forma de Dios en un hombre, Ustedes lo harían a él Ustedes lo harían a él Un Dios de tres Interpretar mal a Jesucristo Siendo la palabra Ustedes lo harían a él Un Dios de tres Ustedes lo harían a él En segunda persona En una dignidad Y al hacer eso Ustedes enredarían Todas las escrituras Ustedes nunca llegarían A ninguna parte Así que no deben Ser mal interpretadas Amén Y si ustedes dicen Que una cierta cosa Ustedes le ponen Una interpretación a ella Y ustedes la aplican A otro tiempo O ha sido aplicada A otro tiempo Ustedes también hacen Una interpretación Incorrecta Porque la palabra de Dios Se cumple en el tiempo Que Dios tiene Predestinado Amén Si alguien Interpreta mal a Jesucristo En la Biblia De que no es Dios mismo Hacerlo a él La segunda persona O un Dios de tres Esto trastornaría Toda la palabra En toda la Biblia Quebrantaría El primer mandamiento No tendrá ningún Dios Ajeno delante de mí Muy bien Haría toda la raza cristiana Un montón De adoradores paganos Adorando A tres diferentes dioses Amén Ven que clase De Biblia Tendrían ustedes Entonces Eso nos haría Lo que los judíos Dicen que somos Dijeron Cada cual Esos Esos dioses Es su Dios Ven Así que ven ustedes Ustedes nos guarden No deben Interpretar Mal la Biblia Amén Y que necesito yo Para que la Biblia No sea mal Interpretada Necesito un solo requisito No hay dos No hay tres Nacer en el reino Que Dios selle Me ponen ahí hermano Por favor La tripe naturaleza Hermano Ahí en el data Está la tripe naturaleza Está Ah perdón Amén ¿Por qué Tanta gente Tiene muchas Interpretaciones Interpreta mal La palabra Porque El verdadero Dios La palabra Si miente No ha sido sellada En su corazón Entonces me decía Estos días un hermano Es que este hermano Es tan conocido De la Biblia Vive una vida cristiana Su familia Vive una vida cristiana Y cree en milenio Dije yo Yo le decía una sola cosa La razón que él está así Es que él nunca Ha sido sellado Porque cuando Dios Sella el corazón Esta puerta La cierra Dice Él está sellado Adentro Dios Y el diablo Queda sellado Afuera El diablo Queda sellado En el cuerpo Pero Dios Toma el control Del alma Y aunque Y aunque ahora La imaginación La conciencia La memoria Quiere hacer algo Interpretar mal A Dios No puede Porque está El autor Adentro Porque este hombre Cayó en adulterio Porque nunca Su corazón Fue sellado Porque este hombre Miente Mi hermano Porque nunca Su corazón Ha sido sellado Está entrando Y saliendo Entrando Y saliendo Pero cuando Dios Sello al arca No entró Nadie más Eso significa Lo que dice el profeta En el mensaje De la brecha Cuando Dios Sella el corazón El diablo Queda sellado Afuera No importa Cuán erudito Sea un hombre Si su corazón No ha sido sellado No hay cambio Es un intelectual De la palabra Es un intelectual Predicando Dios Viene para Cambiarme Y cuando Dios Cambia Dentro Mi mente Se va a sujetar A la mente De Dios Pero mientras Este corazón No sellado Yo quiero cambiar La mente De Cristo Interpreto Lo que su siervo No ha Predicado Y lo interpreto A mi mente Y quiero que la mente De Cristo Cuadre con lo que Yo estoy interpretando Y eso Es un fracaso Oh Dios No ayude ¿Por qué tenemos Tanto Intérprete? ¿Por qué tenemos Tanto hermano Eruditos Interpretando Eruditos Fuera? Es porque Sus corazones Nunca han sido Sellados Aquí Aquí lo que más Interesa Que este corazón Dios lo selle Con el Espíritu Santo Y cerrando Esa puerta Del libre Albedrío El diablo Nunca más Puede entrar Adentro Y es por eso Que encontramos Hoy día Gente tan importante Y sus corazones No han sido Sellados ¿Usted cree que Dios Va a contradecir Su palabra? Si Dios Ha entrado En ese corazón ¿Usted cree que Dios Va a permitir Que ese individuo Vaya a interpretar Mal Lo que el mismo Tiene sello? No mi hermano Porque cuando Él lo selló Él tiene el control De ese individuo Ese individuo Ya no hace Lo que el quiere Ya el no interpreta Lo que el quiere Amén Y si quiere interpretar Algo como el quiere Dios lo va a apretarlo Él tiene que sujetarse A la mente De Cristo Amén Sea creyente O no creyente Sea hermano Que esté aquí sentado O no esté aquí sentado Ese creyente Si dice que Dios Lo ha cambiado Dios lo ha sellado Él tiene que cuadrar Con la palabra No que cuadre Su pensamiento A la palabra No la palabra Tiene que cuadrar Con su vida Por eso es que Encontramos hoy día Cada día Más interpretaciones A un mismo Jefe Zumbir Está tan confundido Mi hermano Con la manifestación Del hermano José Branjan Que mucha gente Lo está creyendo Que es el profeta mayor Yo lo vengo viviendo Años Y discutiendo Con grandes líderes Y es porque Sus corazones No han sido Sellados Grandes hombres Hoy día Colocando A los hermanos José En el lugar Que no le corresponde Están Maninterpretando La palabra Porque Dios Nos mandó Un profeta mayor Amén Y luego De este profeta mayor Vendría Un profeta menor Que es el Ministerio Quíntuple Y este profeta menor No va a contrasir Nada De lo que el Profeta mayor Vendría Pero grandes hombres Ministerio Lo están subiendo Mi hermano Están mal Interpretando La palabra Oh Dios Nos ayuda a nosotros Amén Y ustedes Esos grandes hombres Yo les puedo decir No importa Cuán grandes sean Lo que sucede aquí Es que ellos No han sido sellados Amén Es toda cosa Aquí Manda una sola cosa Que Dios los selle Amén Dicen amén Amén Puede que los veo Con flojera Mi hermano Yo hoy día En la tarde Fue el día Que mejor Dormí Hermano Hacía tiempo Que no dormía Tan bien Hermano Me sentí cansado Dije voy a dormir La pata ancha Y Oye Hermano Ha sido el día Que mejore De tantos Tiempo Así que yo lo entiendo A ustedes Mi hermano Amén Si están decaídos Me van a tener que soportar Amén Dios le ayude Dios le dé gracia Amén ¿Cuántos quieren Que Dios cambie Su mente? Amén Amén Mientras que no cuadre Algo no está bien Amén 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 Ve Si alguien Interpreta mal A Jesucristo En la Biblia De que no es Dios mismo Hacerlo a él La segunda persona Un Dios de tres Esto Trastornaría Toda palabra En toda Biblia Quebrantaría El primer mandamiento No tendrás Ningún Dios Ajeno Delante de mí Amén Muy bien Haría toda la raza Cristiana Un montón De adoradores Paganos Adorando A tres diferentes Dioses Por eso que usted ve En Facebook O ve en Youtube Y en varias partes Gente adorando En el nombre De William Branham Y teniéndolo Como un Dios Mi hermano Que es lo que están haciendo Un Dios Terrible Amén Ven que clase De Biblia Terminan ustedes Entonces Eso no haría Lo que los judíos Dicen que somos Dijeron Cual de esos dioses No es su Dios Ven Así que ven ustedes Ustedes no pueden No deben Interpretar Mal La Biblia Porque Jesús Mimbo Es la interpretación De la Biblia Amén ¿Cuánto lo creen? Y en esta edad Damos gracias a Dios Mi hermano Que levantó un profeta Llamado William Marion Branham Y él dijo Él Dios nunca ha puesto Su nombre sobre mí Amén 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 Él lo puso Sobre uno solo Que fue Jesucristo Amén Porque él no vino Por el sexo Amén Amén Jesucristo vino Por la palabra Pero William Branham Vino por el sexo Amén ¿Cuánto dicen amén? Amén Amén Y en esta hora William Branham También está esperando Está esperando Por nosotros Amén Amén Está esperando Como está esperando Pablo Como está esperando Pedro Como está esperando Esteban Como está esperando Tito Ellos están esperando Por nosotros No debe Va a interpretar La Biblia Porque Jesús mismo Es la interpretación De la Biblia Cuando él Es manifestado En la edad En la que parte De su cuerpo Está siendo manifestada Si es la verdad De la mano Debe ser Una mano No puede ser Una edad De la cabeza Si es la edad De la voz Pues entonces No puede ser Una edad Del pies Ven Y ahora estamos En la edad Del ojo Amén Y ahora la siguiente Es el mismo Que viene Amén 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 Oh ¿Cuánto lo cree? Amén Porque vendría La hora Que los profetas Temerían su tiempo Pero ahora El mismo viene Amén No hay hombre Que venga a tomar Tu corazón El mismo viene Amén 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 Por eso decían hermanos aquí No me acuerdo que hermanos fue Decía el milagro más grande en los días de Lutero ¿Cuál fue? Que Dios mantuvo su mente sana Habiendo tantos locos Habiendo tantos manicomios llenos De locura Pero en cambio los creyentes genuinos Que estaban creyendo el mensaje de Lutero Ellos se mantuvieron sanos Entonces podemos decir nosotros hoy día El milagro más grande que va a haber en esta hora Será que habrán corazones llenos En la Espíritu Santo Mientras que habrá un guan montón Yendo camino al infierno Porque dice el profeta Cuando tú no has sido sellado Y estás perseverando Tú estás luchando por irse al infierno Estando aquí mismo sentado Amén Porque sabes que tienes que vivir algo Y no lo vives La palabra te condena Pero no lo puedes vivir Lo estás luchando Amén 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 Tiene que leer la escritura Amén Porque Jesús mismo Es la interpretación Ven Ven A través de la edad Empezamos desde los cimientos Desde la primera edad De la iglesia Y cuando la semilla Entró en la tierra La semilla completa Luego salió por medio De los pies Lutero Volvió a salir luego Por medio de Wesley En los pentecostales Las lenguas En los labios Ven Y ahora están los ojos proféticos De Malaquías 4.5 Y demás Y ahora No queda Nada más Que por venir Sino el mismo Amén Para entrar en esa Porque esta es la última edad Que hay Amén ¿Por qué dice Dice El hermano Branja Que él Que él vendría Al final de la edad Pentecostal Porque él venía A introducir Este mensaje No iba a introducir En el milenio Amén Y para entrar Al milenio Tiene que haber Amor perfecto Amén Y la única manera De introducirnos Al milenio Es sacarnos De la edad Pentecostal A recibir El bautismo Del Espíritu Santo Amén Entonces los hermanos Que dicen Que están en el milenio Y yo le digo a ellos ¿Por qué estás en el milenio Y tienes Y tienes esposa? Si en el milenio No hay sexo Amén Amén Es porque Han mal interpretado La Biblia Amén Amén Porque cuando Dios Creó este mundo En el principio Lo creó sin sexo Amén No me dicen mucho Amén 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 Gloria a Dios Cuando creó Adán Y a su esposa Ellos vieron Sin sexo Amén Entonces Entonces Luego Empezamos los cimientos De la primera edad De la iglesia Cuando la semilla Entró en la tierra La semilla completa Luego salió Por medio De los pies Lutero Volvió a salir Luego por medio De Wesley Los pentecostales De las lenguas Los labios Ven Y ahora están Los ojos proféticos De Malaquías 4 Y demás Y ahora no queda Nada más Que por venir Si no el mismo Para entrar en esa Porque esta Es la última Cosa que hay Amén Amén Gloria a Dios ¿Cuánto dicen Amén? Amén La siguiente Es la inteligencia Y nosotros No tenemos Inteligencia propia Amén Es la suya Amén Amén No tenemos Vista propia ¿Cómo puede un hombre Ver de antemano Estas cosas? Él no Él no lo puede Hacerlo Es Dios mismo Amén Ven Está llegando A un punto Y él ha gobernado El cuerpo Por todo el camino Luego el cuerpo Completo de Cristo Es revelado En la forma De una novia Que fue sacada A su costado Como Adán Lo hizo en el principio Como la de Adán No lo fue Mejor dicho En el principio Si Dios Esto pondría Toda la Biblia En una confusión Quebrantaría El primer mandamiento Y haría un Dios Un Dios pagano De tres Simplemente Simplemente Arruinaría Todo el cuadro De la Biblia Así que ustedes No deben Interpretar Mal la Biblia Amén Amén Cuando toda escritura En esta Biblia Tiene la misma aplicación Ustedes tienen que Colocarla En su lugar Amén Y al colocarla mal Ustedes pueden hacer A él Hacerlo Un Dios De una edad Y hacerlo En la siguiente edad Ustedes lo harían a él Una historia Al colocarla mal Así que ustedes No deben Colocar Mal La escritura Él Es Dios Todo el tiempo Amén Si ustedes Lo hicieran a él Un Dios De historia Lo que fue allá atrás Y él no es el mismo Que va a ser Con Hebreos 13 8 Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Amén Por eso que Todos los pronósticos De los hombres Han fallado Amén Entonces muchos hombres Creyeron que venía El 73 Muchos creyeron El 77 Y vendieron Sus parcelas Y luego Vemos Lo que el profeta Habla también Sobre el 77 Muchos interpretaron Y fallaron Y los llevó a ahorrar Vendieron sus casas Vendieron sus parcelas La gente El 77 Se trastornó Esperando la avenida Y ahora Si usted va A pregunta y respuesta A los sellos Ahí En el Debajo del puente Había gente Creyendo que el profeta Era el presidente Del milenio Ya había gente Dislocada Oh Dios mío Oh que Dios No ayude Amén Ya había gente Dislocada Con el manto De Elía Amén No dice acaso La Biblia Que cuando Antes que el viniera Ya estaban Dislocados Amén Ya estaban pensando Que era el Mesías Y uno llevó A Corosiento Al desierto Otro llevó Otra cantidad De gente Y todos murieron Amén Es porque la gente Quiere cuadrar Con la mente De ellos Y nuestra mente No cuadra Con la escritura Amén 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 Porque nuestra mente Es híbrida Dios nos cambie Cambie mi mente Señor Amén 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 Revelado En sus propias palabras Dislocada La escritura Si lo tienen guardado En el anario Vayan Lo saquen Lo leen Porque hay estas cosas Importantes En este mensaje Dislocada La escritura Ustedes pueden armar Su cuerpo Mal El pie Donde la cabeza Debe estar O algo Exactamente igual En otras palabras Ustedes pueden tener A Jesús Enseñando El mensaje De Moisés Ustedes pudieron Tener Un huerle Enseñando La edad De Lutero Ustedes pudieron Tener ahora Nuestra edad Enseñando Pentecostés El mensaje Pentecostal Ven Ustedes En que Enredo Estaría Amén Pentecostés Ya ha mostrado Sus colores Lutero Ya mostró Los suyos Entró En denominación Murió allí mismo La edad Comenzó Ahí se fue Amén Fíjese Tan pronto Como fue organizada Murió El hermano Branca Truena sus dedos Ahora Vean Si eso no es correcto Miren hacia atrás A través De las páginas De la historia Cada vez que se organizó Murió allí mismo Ya nunca Nada hubo en ella Llegó a ser Una adoradora Del Dios De este mundo Y entró En organismo Y organizaciones Y denominaciones E ilusiones Un montón Un montón De riques Entraron Allí Y pusieron Sus propias Objeciones En ella O inyectaron Sus propios Pensamientos Mejor dicho En ella Y que sucedió Llegó a ser Un enredo Ven Va a comunicar En el Dios De este mundo Amén Por eso la iglesia La iglesia De este mensaje Van llenos Caminos Al mundo No van No 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 están Regresando Al genuino Pentecostés Y no decir Todo lo que Si uno ve En la iglesia Porque aquí también Puede haber muchas Cosas malas Y que Dios Las saque De nosotros Y que sucedió Llegó a ser Un enredo Va a culminar En el Dios De este mundo Donde pondrán En el trono A Satanás Mismo Pensando Que tienen Un gran líder En el mundo Para traerles paz Yo le dije El otro día Lideré de nuevo Que aún en la misma Civilización Hoy En este día Es absolutamente Contraria a Dios La civilización La civilización Es contraria a Dios La educación Está un millón De millas De él La ciencia Está un millón De millas La ciencia Y la educación Están tratando De refutar a Dios Ven Por medio De seminarios Teológicos Y escuelas Y cuarto De ciencia Y demás Ellos han tenido Su sacudida ¿Qué de la visión De la otra noche Del hombre Cuando él gritó Aquellos científicos Allá derramando Esas cosas Dentro así Ellos simplemente Se voltearon Y miraron Hacia arriba Y siguieron adelante Habrá Una cabalgata Más Fíjense Dos o tres cosas Indespensables Deben ser ahora Ustedes no pueden Jesús No vino predicando El mensaje De Noé Él no vino Predicando El mensaje De Moisés O no vino Predicando Ven No coloque Mala escritura Tiene que estar En el tiempo Ahora Ustedes no pueden Aplicar Cuando ese Gran mensaje Juan Le salió El gran Hombre Lutero Cuando Lutero Salió En su mensaje De justificación Ahora Cuando era un Lutero Era un Gran hombre Él llamó A la iglesia Fuera de la oscuridad Y él ha establecido La justificación Por medio de la fe Y cuando lo hizo Edificaron Una organización Encima de ella Y murió La vida Viajó Como lo es En el tallo De trigo Entrando directamente A la edad de Wesley A la borla De Lutero Salieron otras hojas Que murieron Con ella El cuero A Zwinglo Calvin Y todo el resto Que salió En esa gran reforma Luego vino Wesley Otra edad Se había convertido A una borla Huele Y al Tiburre Y otros Aquellos Y a Juan Hermano Y todos estos Grandes hombres De Dios Con un mensaje Simplemente Recorrer en el país La organización Murió Luego salió Pareciendo exactamente Como que iba a echar El grano Ahora Hicieron cuenta Que era una Cáscara Pentecostés Pero detrás De ello Vino un pequeño Brote Y se fijan Igualmente O generalmente Yo creo Como tres o cuatro Años Después de que Lutero Estuvo en el campo Que la iglesia Luterana Se organizó Solo en un tiempo Bebe Después que Haciendo en el campo Fue organizada En Tucson Hemos tenido Un programa De como La iglesia De Wesley O la iglesia Metodista Empezó a existir Y cuando ellos Vinieron aquí A América Muchos de ellos Habían regresado Y dijeron Que habían establecido Una carta Constitucional Y demás De Inglaterra Para traerla aquí Y como fue Todo dramatizado Yo mismo Allí mismo Vi lo que sucedió Allí ella murió Bueno Salieron los pentecostales Esos antiguos gritadores Allá los días pasados Recibieron el don De hablar en lengua Y empezaron Con hablar en lengua Luego lo llamaron Una evidencia Del Espíritu Santo Luego se organizaron Uno dijo Que iba a hacer esto Y otro aquello Y otros tuvieron Cuestiones y cuestiones Que hizo Cada una De esas hojitas O de esas hojas Simplemente desplegó Exactamente como lo hizo El tallo Como lo hizo La borla Tuvieron a los unitarios A los que creen En dos A los unitarios Y a la iglesia Y todavía está Estas otras Simplemente se desplegaron Se desplegaron Se desplegaron Cuando tú quieras Ser alimentado Tú suena esta campanita Aquí Simplemente no funciona No Simplemente no funciona Así que cuando ustedes Observan La naturaleza Ahora vemos Donde cada edad Y directamente Hemos proyectado Que estamos En la última edad La cáscara Se ha separado Y hemos tenido 15 años Casi 20 años Ahora Del mensaje Recorriendo De nación a nación Y esta mañana Conectado Por toda esta nación Ven Y sin organización No puedes Organizarte Nunca ha habido Nada igual Ni lo habrá En el futuro Lo que pasa Con el mensaje Hoy día Es que en aquellos Que lo obtienen En sus corazones Deben de quedarse En la presencia Del hijo Amén O hijos Suen igual O como les queden igual Para ser madurados Ustedes pueden tomar El mensaje Y luego dejar Que el hijo Le saque Todo lo verde Cosiéndolo Que lo haga Cristiano Maduro Porque estando Él ahí adentro Nos va a sacar Todos los verdes Que tenemos aquí afuera Y nos va a hacer Madurar Amén Amén Y estando Él ahí adentro No entra Ninguna interpretación No entra Ninguna duda Está adentro Él Amén 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 ¿Cuándo dicen amén? Deme 20 minutos Más y termino Para que nos quede Todo el pensamiento Estas tres cosas Indespensables Deben ser No deben Interpretarse mal O manejarse mal Interpretarse mal O dilocarla Deben ser conservadas Exactamente Para el mundo Es un libro De misterio La gente Que cree solo Es un libro Misterioso Una vez Yo estaba hablando Con un hombre Muy famoso Aquí en la ciudad Que tiene un gran Posición de cristianismo Y él dijo Traté de leer El libro de Apocalipsis Una noche Dijo Juan Debe haberse comido Una gran porción De chile picante Y tuvo una pesadilla Ven Un libro de misterio Pero mientras Que pasa Que para el verdadero Creyente Es la revelación De Dios Siendo revelada En la edad En la que estamos Viviendo Él dijo Mis palabras Son espíritu Y vida Jesús dijo Eso además La palabra Es una semilla Que el sembrador Sembró Sabemos que Eso es la verdad Es Dios En forma de palabra Y solo puede ser Interpretada Por el mismo Si no puedo interpretar La mente suya Y usted ni la mía Y como vamos a interpretar La mente de Dios Y ustedes fíjense Él Es el único Que puede interpretarla Por eso que le dice El profeta me dedicó Un mensaje Dios Es su propio Intérprete Y el tiempo Que tenga Para interpretar Esa escritura En el tiempo Para usted Y para mí Quizás No va a cuadrar Pero no tiene Que cuadrar Con lo que yo creo Él es el único Que puede interpretarla Y él se la interpreta A quien él quiere Porque no es El que quiere Ni el que corre Sino el que Dios Tiene misericordia No dice Mortales de la antigüedad Mientras andaban A grandes pasos Por la tierra Muchas veces De muchas maneras Dios muchas veces Y de muchas maneras Se reveló Al mismo A sus profetas Ven Y dice A quien Él Lo que era Revelar Y él lo planeó De tal manera Que el mismo Puede esconderse En la escritura Amén El mismo puede esconderse En la escritura Del teólogo Más inteligente Que hay Oh hermano Él simplemente Puede esconderse Estar allí mismo En esa vida Y nunca verlo Él simplemente Puede esconderse Estando allí Amén Amén Estamos viendo Grandes hombres Grandes predicadores Grandes teólogos De este mensaje Y Dios Está escondido ahí Porque esos corazones Nunca Han sido sellados Amén Amén Ahora Por favor En todas partes Permitan que eso Penetre Amén Que Dios En la palabra Puede esconderse Él mismo Amén De tal manera La palabra Que no hay Teólogo O escuela En el mundo Que pudiera Encontrarlo Alguna vez Y sin embargo Él está allí Mismo Amén Eso es correcto Hermano Blanca Amén Que de los friseos Y seduceos Que de en cada edad Él lo ha hecho Seguro Él lo ha hecho Así en cada edad Ahora nosotros Podríamos comprobar eso Pensemos En los días de Noé Una edad Inteligencia Intelectual Como él se escondió De su palabra prometida En los días de Moisés Como él se escondió En los días de Elías Como él se escondió En los días de Jesús Como él se escondió Amén En el mundo estaba Y el mundo fue Por él fue hecho Pero el mundo No le conoció A los suyos vino Los suyos no le recibieron Ven Amén El mismo se esconde Amén De los hombres Más inteligentes E intelectuales Que hay en la tierra Ustedes dicen Pues este El doctor Fulano de tal Fulano de tal A mí no me importa ¿Quién es? Dios se esconde De él Amén Y se lo revelará A niños Amén Que aprenderán Amén Ver niños De Dios Simiente Predestinada Amén Amén ¿Está contento Mi hermano? Amén 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 Piensen El poderoso Dios Estando en su propia Palabra Amén Cegando A la gente Inteligente Y educada De esta edad presente Y no lo ven Amén Piensan Que es un montón De fanatismo Mírenlo A él Estando allí Escondido A pentecostales Bautistas Metodistas Previstiriano Él se revela Públicamente Y mostrando Todas clases De cosas Aún poniendo En los periódicos Y cosas Como esa Sin embargo No lo ven Amén Oh Dios Nuestro Cuán grande Revelándose El mismo A quien Él quiere Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios No es que No es que usted Quiera cambiar La mente de Cristo Es mi mente Que tiene que ser Para que mi mente Cuadre con la palabra ¿Cuánto dicen Amén esto? Amén Si no cuadra Mi mente Con la palabra Le va a encontrar Falla al pastor Le va a encontrar Falla a los diáconos Le va a encontrar Falla al hermano Y usted va a ser El único Que se va a encontrar Perfecto Porque su mente Su mente Cuadrando Con la palabra No es la palabra Cuadrando con su mente Entonces la persona Se siente importante Se siente que El único Es la única Amén Y es la pobre Miserable gata Que no vive para nada Amén 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 Y si yo voy a hablar Algo de la palabra Tiene que cuadrar Con la palabra Amén Y no puedo Colocarla Donde yo quiero El Espíritu Santo Me hace colocarla Donde Él quiere Amén 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 Y el creyente Que no es sellado Va a subir Y va a bajar Amén Amén Un tiempo Está la palabra Un tiempo Está en el mundo Amén 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 Un tiempo Está aquí la palabra Y otro tiempo Está tomando Amén Un tiempo Está la palabra Y otro tiempo Está mujeriendo Amén Un tiempo Está la palabra Y otro tiempo Está engañando Amén Ya, ya No me quiero mucho Amén Amén Pero la verdad Mi hermano Hay algo Que lo atrae Pero no ha cambiado Amén Hay un Dios Que tiene que cambiarlo Amén Y Dios Tiene que sellar Ese corazón Amén Para que su mente Cuadre con la palabra Amén 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 Yo sé que no es muy Halagüeño esto Pero Dios le ayudará Quiere un mejor año Amén ¿Cuánto desean Un mejor año? Amén Yo les puedo decir Que el mejor año Es que Dios Selle mi corazón Amén Para que Mi mente Cuadre con la mente De Cristo Amén Yo quiero eso Amén Amén Entonces Los problemas Se van a terminar En la iglesia Los comentarios Se van a terminar En la iglesia Amén Los malos comentarios Para el presidente De la república Se van a terminar Amén Se van a terminar Los malos comentarios Sobre los Los senadores Los concejales Ya este creyente Ya este creyente No tiene malos comentarios Amén Porque este creyente Está Cristo adentro Amén Amén Entonces Este creyente Él todo lo mira Con la otra lupa La lupa de cristiano Amén Y sabe Que en la lupa de cristiano Ningún espíritu falso Va a entrar Amén ¿Cuántos dicen Amén? Amén Entonces Dios les sea ayudándoles Amén Dios les dé gracia Amén Y termino con esto Acabo de estar hablando Con un joven ministro Y su esposa en el cuarto Hace apenas unos momentos Y ambos están nerviosos Así como el resto del mundo Y el resto de los seres humanos Sobre la tierra Yo dije Recuerden Recuerden Satanás Tiene un golpe Dirigido a ustedes Amén No importa Quienes son ustedes Dios Él tiene un derecho A ese golpe ¿Qué preferiría Que fuera ese golpe? ¿Ser ciego? ¿O ser un artístico? Sentado En una silla O ser nervioso Ven Él tiene Alguna parte En la que Él puede golpearlo Él tiene derecho A ese lugar Descubierto Ahora Ese es el lugar Que ustedes tienen Que mantenerlo Cubierto Todo el tiempo Amén Cada creyente Que está aquí Sentado Y cada creyente Que me está escuchando Alrededor del mundo Quiero decir Todos tenemos Una debilidad Amén Y dice Dice William Brown Que encargue la coloración Amén 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 Pues si no El diablo Le va a pegar un golpe Amén 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 Cuál es su debilidad Donde el diablo Siempre lo hace caer Yo a ese A algunos hermanos Le sigo la historia Digo Cuánto tiempo Pasó Que te hizo caer Y después El tiempo Va cumpliéndose Exacto Amén El que lleno Se da cuenta Que pasa Por momentos difíciles Y el diablo Lo ataca Amén 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 Puede decir que Mantense alerta Amén 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 Que sea bueno Que sea bueno En la parte espiritual Amén 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 Porque estando Sellado El corazón En la parte espiritual Mi matrimonio Va a andar bien Amén Aleluya Estando sellado Mi corazón Mi congregar Va a estar bien Amén Amén Porque no importa Donde esté Cada vez que tenga El tiempo disponible Ahí va a estar Amén Sentado En compañerismo Amén 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 Pero a mí me da alergia A veces cuando veo creyentes De este mismo mensaje Que el día domingo Se van para otro lado Y no están congregándose Entonces digo yo ¿En qué lado estarán? Amén A Dios A mí no me cabe No me cabe En la cabeza Que un creyente Con el Espíritu Santo El día domingo Se vaya de un paseo O se vaya a su lugar Y no esté congregándose Al lugar que le corresponde Amén Amén O al lugar que Dios Le escogió Mi hermano Amén 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 Oh Dios no ayude Amén Amén ¿Quieres que este año Sea mejor? Amén 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 ¿Cuántos desean realmente Que este año Dios me selle? Amén 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 Yo pensaba que haya cambiado, pero doy cuenta que no haya cambiado. Amén. Oh, Dios nos ayude. Nos ponemos de pie, mi hermano. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Como dije, Señor, será la última predicación. Ya mañana tendremos una predicación de cena. Pero lo único que te pido, Padre, cambia mi mente. Cambia mi ser. Quiero ser un perfecto adorador, Señor. Quiero ser un perfecto creyente. Que lo que tú digas, yo lo haga, Señor. Que lo que tú muevas, yo me pueda mover. Que yo no me mueva porque yo quiero moverme. Que yo me mueva porque tú me mueves, Señor. Señor, te amamos, te bendecimos. Que cada creyente, no coloquemos mal tu palabra. No la interpretemos mal tu palabra. No la diluquemos mal tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo la coloque en el lugar correcto. Y a veces mi mente ha querido colocar tu palabra y que tu palabra se vindique a sí mismo. Pero en mi mente, Señor, Tú eres real. Tú eres verdadero. Porque tú tienes el dominio de todas las cosas. Te amamos. Te bendecimos. Te damos las gracias. Te doy las gracias, Padre. Por llevarme a ver esto, Señor, y hablarlo a tu pueblo. Y permite que tu pueblo pueda apreciar, Padre, la gran necesidad que tenemos. Danos tu Espíritu Santo a cada uno, Padre. Y que podamos sujetarnos a tu palabra. Te damos las gracias. Te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos la alabanza, Padre. Oh, nos sentimos contentos. Nos sentimos agradecidos. Porque Tú eres un Dios lleno de gracia, de misericordia. A veces nuestras vidas están tristes porque tenemos nuestra propia mente. A veces nuestras vidas están apenadas porque nuestra mente no tenemos descanso. A veces nosotros vivimos, sufrimos, Padre, y tenemos una vida nerviosa, una vida, Señor, que nos saca fuera del lugar. Y es porque nos falta el Espíritu Santo. Señor, ven a mi corazón, Padre. Ven a nuestros corazones, Señor. No queremos una vida mejor. Queremos que Tu Espíritu Santo controle nuestro cuerpo. Porque Tu palabra nos ha dicho que eres Tú mismo que va a tomar el control. Oh, Padre, te amamos, te bendecimos. Te damos la gloria, te damos la honra. Hay hermanos en batalla. Hay hermanos ganando su batalla. Pero permite que esta noche podamos rendirnos, Padre. Cambia mi mente, cambia mi mente, cambia mi manera de ser, cambia mis pensamientos. Y seas Tú tomando el control de mi margenio. Seas tomando el control de mi lengua. Derrama amor divino. Ese amor que yo no lo puedo darlo, pero tampoco lo puedo producirlo. Pero quiero ese amor genuino, verdadero. Oh, te damos gracia. Te damos gracia. Dele gracia, mi hermano, mi hermana. Dele a usted la gloria, dele la honra. Dele a usted la gloria, dele la honra. Dele a usted la gloria, dele la honra. Venga hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Venga hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Ven a ver mi Señor. Ven a ver mi corazón, con tu Espíritu. Ven a ver mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Ven a ver mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Ven a ver mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Ven a ver mi corazón, con tu Espíritu, Señor. Déjame sentir tu presencia en mí. Ven a ver mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Ven a ver mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Ven a ver mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Ven a ver mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Ven a ver mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Ven a ver mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Ven a ver mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!